bueno legends que están carnelli bienvenidos a otro otro videito del capítulo número 2 de pues esta serie llamada the world of richie pero bueno el capítulo número 1 que pues bueno no sé cómo le fue y perdón si escuchan sumatones aquí están clavando aquí en la parte de mi house pero gustos que perdonen por eso en un capítulo anterior y bueno era como que el piloto saben bueno fuera de cámara lo que fue lo que hice fue no sé mejorar un poco la casa un poquito va a ser un poco más alta vamos a poner las puertas aquí y pues bueno estaba aquí intentando conseguir estaba consiguiendo y ahí intentando matar es que le tomate como cinco y los cinco son me dieron esto un huesito pero bueno lo que voy a intentar hacer aquí ahorita es como un tipo tobogán aquí tengo un montón de aguas ahí van a ver mi tobogán súper épico vale aquí tengo ya para semitas y aquí tengo aquí tengo un pozo se podría llamar pozo no sé si llamarla así pero estaba investigando y aquí me encontré una cueva que ahora que estaba investigando me encontré un spawn un spawn de creepers o zombies algo así vamos a ponerlo aquí vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí vamos a poner esto aquí y esto aquí me falta pero eh como iba diciendo ahorita lo que me hice fue una espada mucho mejor y no pate si me hice una espada y un pico ya estaba aquí investigando aquí había un poquito de de carbón y pues bueno aquí está el spawn gente Vamos a ver, vale si tengo para Lo voy a romper un poquito más Ah no puedo Es que no quiero que me toquen Tampoco porque Aquí ya se alcanza Vengan carnales Vengan carnales aquí El spawn no lo voy a romper El spawn no lo voy a romper Porque si me encuentro en un pueblo Siempre los pueblos me van a entender De spawners De carne de zombie Browstone muerto Gracias Browstone Y ¡HULO! Browstone, Browstone, Browstone No manches gente Legends, Legends, Legends Vale, esto aquí de primero Esto aquí de la pólvora Esto aquí, esto aquí Y tengo una etiqueta Venga etiqueta brother Venga la etiqueta de dejar eso por el momento Que esto me interesa Vale, tengo una armadura y tengo esto Aquí pues hierro Que el hierro si me interesa Uh, vale, vale Uh, tengo monturas Tengo monturas, tengo monturas Tengo monturas chavos Venga montura, montura, montura Que esto si me está gustando ya Dios bendiga al chavo de aquí Y venga, vamos a hacer aquí esto Por el momento Voy a dejar un montón de cosas ahorita Y vamos a regresar Porque neta O sea, lo que me acaban de dar No es normal aquí Esto es un poco subnormal Pero, bueno Hacemos aquí la escalita épica La escalita gaming A topecerope Esto para acá Mira, por Rompemos esto Los escalitos Y los escalitos pues Molan, molan, molan Aquí puse un Uno de estos gente Un De estos de pino Porque el pino Me va a servir para la casa Que estoy usando el tronco de pino O sea Así normalito Baby, baby, baby Venga Uh, el lagazo ahí Todo guapo Venga el lagazo Esto no me sirve ahorita Vale Vamos a dejar como siempre Basura, basura, basura Esto no me sirve ahorita Después Esto es de calabaza Remolacha Vale Yo quiero de patatas 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 Vale Voy a dejar Voy a dejar una montura ¿Sabes? Esto me lo llevo Venga Voy a dejar esto aquí Voy a dejar aquí Voy a dejar la pólvora aquí Es que quiero ver como se hacía Porque sinceramente no me recuerdo Como se hacían las cosas de slime Voy a dejar las cosas de slime Cubo no quiero ahorita Uh, vale Una fogata A mí me interesa hacer la fogata Vale Tengo para hacer una ancha Pero no quiero ahorita Sinceramente Eh, vale Cristal Pero los cristales con la arena Así que no Las tolvas No me interesan Un gancho de hilo No Un estandarte Esto es lo de la ballesta Se mira chévere Se mira chévere la ballesta Pero es que Ah, la gran ¿Cómo se hacía? La hoja era con caña Así que no es fácil Un barril No sé para qué sirve el barril Si realmente, gente La mesa de herramientas tampoco No, no, no Aquí está Vale Oh, vale, vale, vale Vale, ya tengo para Voy a hacer dos riendas Voy a hacer dos riendas, gente Así que bueno Voy a hacer un pequeño corte Voy a hacer un pequeño corte, gente Porque me están llamando Un pequeño corte Y ahorita Venga, gente Después tiene un corte O sea, para usted Que fue un corte corto Para mí fue un corte muy largo O sea Encima no sé Si se grabó la otra parte Pero O sea, si no se grabó Pues le voy a hacer un resumen Conseguí a Char Mi mascota Browstone, Browstone, Browstone Te amo Char Sí, conseguí a Char Pero Pero Aquí viene el pero De los peros O sea Me fui en busca de más cosas Y en eso Conseguí la muerte O sea Hice lo de Doctor Strange Pude ver el futuro Y pues bueno Me di cuenta que mi escudo Está rotísimo Con el que le queda el escudo No sé cuándo le queda Por eso me mete mi escudo No, no, no No puedo ver la hora Pero bueno Eh Sí Me di cuenta de que Mi escudo está rotísimo Ahorita mismo Y voy a mi casita Igual que O sea Toda mi hermana Creo que está rota Bueno, no Mi hermana no Es mi amigo Char Venga Char Es que es que amo Char ¿Sabes? Vuelta Uh, necesito hierro Es que ya quisiera ponerle el nombre de Char ¿Sabes? Ponerle el nombre Es que madre mía Es que es tonto Miren Miren la chavada Es que tontísimo Es que Y se entera de nada ¿Sabes? No se entera ni cuánto De todos Más de todos Hijo ¿Sabes? Venga Char no quiere venir Yo voy a dejarla Ender Pearl Aquí Y Dejo todo esto Dejo todo esto Otra próxima Tengo 22 de hilo Uy Tengo salmón 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 Mon Mon Gente Gracias Venga Venga Dejo todo esto Porque esto no me sirve El tronco Debo Dejo Tengo La grava También La polvora Eso también Lo voy a dejar Por el momento Y Uh Venga Venga Vale Es que se me empanado El Char O que Venga Char Es que es un normal Este Es que es Es que es tonto El Char Char más tonto Pero es tonto Es que Venga Si le pego Es que se me empanado O sea Miren Si le pego Vendría que ir a por esto Bro Es que es un normal El Char Bro Es que Es que Es que Ande vas Char Es que Ande vas Pero bueno Vamos a dejar aquí Vale Vale Al fin ya me sigo El que estaba con vidita Venga Uh Las llamas Las llamas Las llamas La llamas La llamas Tengo que me escapar De aquí Tengo que Tengo que Tengo que Es que No te me escapar De aquí Hijo No te me escapas Dije Es que Venga Es que Estamos empanados Aquí Cuidate No What 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 Es que no me pegues, que no me pegues, ya más somos amigos, es que ahora me pega la otra, ¿sabes? Es que solo necesito a la otra vez, es que echaré empanadísimo, ¿sabes? Uy, uy que estoy poniendo moler, uy que estoy poniendo moler O sea, pero es que esto es empanadonito, eh, venga Venga, lo siento Browstones, pero es que... Uh, vale, vale, me dieron encima cuerdas, venga Bueno, sinceramente no me dan nada bueno, tinte gris claro, tinte... Sinceramente no me dan nada bueno, porque te voy a dejar, ¿sabes? Porque... Sinceramente no me interesa la comedia es... Y lo que quiero hacer es echar, 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 echar... Venga echar, entonces aquí, echar mi compatriota Y... Venga, voy a intentar, eh... Explorar... Ahora que puchis... Verader... Vamos a dejar aquí el capítulo, con echar aquí en mis manos, venga echar, vente, 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 vente... Uy, echar... Venga, echar está aquí... Aquí estoy echar... Te voy a echar el perro fiel, el perro maravilla... Venga, pues bueno, aquí voy a dejarlo, pues quieres que echar, ¿no? Char, Char, por favor, por el amor de... Ahí estamos con Char, ahí está, con Char... Venga, aquí mismo, con Char... Lo dejo aquí... Y que nada, aquí lo dejo con Char, el maquina, el fiel, el tifón aquí, el Browstone de Browstones... Le dejo aquí voy a dejar el episodio de hoy, aquí con el maquina de Char... Y que nada, nos despedimos, nos vemos en el siguiente vídeo... Chau chau... Oh, este está genial para la miniatura, bro... Venga, que lo dejo, nos vemos en el siguiente vídeo... Chau chau, hermanos... Chau chau... Chau chau...